Toca Colombia. Hola Gastón, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, noches por allá. ¿Cómo va? Bien, todo bien. Aquí las 19.02, creo que son dos horas menos, allí en Colombia. Y bueno, contanos, ¿cómo la estás pasando? ¿Dónde la estás pasando? ¿Cómo es la cuarentena allí? Bueno, la estoy pasando en Medellín, el lugar donde resido hace cinco años. Y la verdad que no muy diferente a cómo estamos todos, ¿no? Más allá de qué lugar del mundo nos agarra en este momento. Acá la cuarentena es bastante estricta. Recién se levantaron, en el día de ayer, se levantaron algunos rubros específicos, pero la verdad que no mucho. Y más allá de que Medellín es uno de los sectores donde menos contagios hay y donde más posibilidades a nivel sanitario para internaciones brinda el país. Todavía no se levantaron prácticamente, está en un 20, 25% se levantaron las actividades. Se supone que la semana que viene recién puede llegar a haber alguna novedad, pero creemos que hasta fin de mes va a ser con esta rigurosidad. Y en cuanto al clima, ¿cómo es? ¿Viene la parte más fresca o no? No, acá lo que llaman el invierno es la etapa de las lluvias, pero realmente acá no hace frío, salvo que te vayas un poquito para el oriente, que es un poquito más arriba en la montaña, 2.400 metros aproximadamente, que hace un poquito más de frío, pero tampoco es un frío muy intenso. Realmente no nos podemos quejar con eso. Y acá en lo que es la parte más plana, por decirlo, no, plana no, porque no hay plano acá, pero en la parte más baja hay una temperatura promedio de 22, 23 grados. Entonces con ese tema estamos un poquito exentos de los peligros con el frío y el COVID-19. Y Gastón, decís, bueno, hace cinco años que ya estás viviendo allí, ¿cuál es tu actividad? ¿Cuál es tu día a día? Y si cambió mucho, ¿no? Tu día a día, por más que obviamente cambió, pero quizás, mirá, yo soy muy casero, hablábamos con algunos chicos que solo van a entrenar y después se vuelven a la casa y tanto no les modifica, obviamente sí la parte de entrenar. ¿Vos estabas mucho fuera de tu casa? ¿Estabas mucho dentro de tu casa? ¿Cómo es? Y bueno, no sé si tenés hijos y ahí sí les cambia un poco, ¿no? Sí, tengo dos hijos, obviamente nos cambió muchísimo la rutina. Ellos estudiando prácticamente cinco horas frente a una computadora y aprovechando las herramientas de la tecnología, ellos, mirá, recién ayer, dentro de lo que te decía, que se empezaron a levantar algunas excepciones, tres veces en la semana se puede salir con los chicos a caminar media hora. Y ayer ellos salieron de mi departamento después de dos meses, dos meses exactos. No habían ni subido al ascensor. Entonces sí, obviamente que te cambia y no, en mi caso yo me mantengo más en la calle, estoy muy abocado. Si bien trabajé un año aproximadamente en Atlético Nacional hasta el 2017, que bueno, ahí variaba entre el club y la sede deportiva o la calle. Después ya me aboqué prácticamente a lo que es el medio de la construcción y eso te hace mantener prácticamente afuera de tu casa. Pero bueno, esto nos cambió y fue un proceso de adaptación que todos tenemos que pasar. No es fácil tampoco estar las 24 horas adentro y bueno, en mi caso tengo un departamento, no una casa. Hay que encontrar el espacio en algún momento del día para no molestar y no ser molestado también en la etapa laboral, digamos. Claro, claro. Y lo tuyo está todo parado, lo que es construcción, me imagino. Es uno de los rubros que se levantó la semana anterior. Había que presentar unos protocolos de bioseguridad, que eso pasaba por una inspección de la alcaldía y una vez que obtenías el permiso, podías empezar a, con algunos rubros, podías empezar a reactivar las obras. Obviamente todo fue muy gradual y bueno, los permisos no fueron fáciles de sacar y en nuestro caso lo pudimos hacer. Recién en el día de mañana estamos subiendo nuevamente a la obra que tenemos en ejecución. Pero con todos los recaudos y con la mínima cantidad de gente posible y cumpliendo turnos diferentes, diferenciados. Sí, sí, me imagino con el distanciamiento social y todos los controles. Bueno, pero por lo menos es dentro de todo una buena noticia, así que bueno, me alegro. ¿Y por qué te quedaste a vivir en Colombia? Sé que te ha ido muy bien allí, pero bueno, es también una decisión, ¿no? Sí, en realidad yo cuando me fui de Colombia, digamos en la etapa de jugador, me fui en el 2012, diciembre del 2012. Me retiré jugando en Rosario Central y me quedé 2013, 2014 y 2015 en Argentina. Nada, decisión familiar de buscar una vida quizás un poquito más tranquila. Se estaban viviendo momentos de mucho cambio en Argentina y buscamos un poco de calidad de vida y decidimos volver a la ciudad donde nos sentíamos cómodos y donde yo tenía, aparte de tener ciertos negocios de lo que te hablaba, del tema inmobiliario, ponerme al frente de ellos y tener la posibilidad de estar más cerca del fútbol con la chance de volver a Atlético Nacional en la parte deportiva, administrativa. Y bueno, y así fue. En el 2016 me empecé a meter en Nacional hasta que, bueno, un cambio de presidente y me fui, opté por renunciar también con el presidente que se estaba yendo, que es muy amigo mío y hoy es socio también en otros negocios. Y bueno, opté más que nada por eso, por una calidad de vida y por una posibilidad laboral. No sé cuánto tiempo más, no sé, yo no soy de ponerme muchos objetivos a largo plazo, pero hoy estamos bien acá. Y no estabas haciendo nada con el fútbol. Hoy no lo tenés en mente o bueno, esto es de no proyectas a largo plazo si aparece algo, no sé qué sería, técnico, manager, representante de jugadores, comentarista de televisión, ojo que estamos buscando, vos decime. Con todo gusto. Ya tuve experiencia dos años en el ESPN y la verdad que me gustó mucho. A ver, el deporte y el fútbol nunca se fue de mi vida. Si bien mi actividad principal, yo digo que es la construcción, con el expresidente de Atlético Nacional y otra gente montamos una empresa de asesoría deportiva, no representamos jugadores, pero sí inevitablemente te llegan las posibilidades de hacer una intermediación o una asesoría en cuanto a formación de ámbitos tanto deportivos como administrativos. Somos gente que estamos ligados, o estuvimos ligados a eso muchos años, es lo que nos apasiona. Y como te digo, indirecta o directamente, siempre estamos con el fútbol. Hoy por hoy hay mucha gente que, bueno, justo hoy, precisamente no, pero hasta que arrancó todo este tema del COVID-19, había mucha gente que quería entrar a Colombia en modo de inversionista o comprar clubes. Y bueno, en eso también estamos, asesorando a gente de afuera y también de adentro. Bien, voy a sumar a Hernán Ferre a la nota y seguramente nos vamos a meter más un poquito en tu carrera, en la parte más futbolera. Nosotros entendemos, por las dudas del contexto, que, bueno, que el COVID-19 está en todos lados, que estamos en cuarentena, que nos tenemos que quedar aislados, básicamente como único antídoto, entre comillas, o única vacuna, entre comillas, por lo menos para que no se propague. Pero también hablamos de fútbol, porque no podemos estar todo el tiempo hablando solamente de esto y nada más que esto, porque hasta no nos hace bien, ¿no? Y así como podés ver una serie, bueno, nosotros nos gusta charlar de fútbol y hablar un poco de la carrera de ustedes. Lo que nos pasa es que, Gastón, hoy tenés un poco más de tiempo. Vos viste bien, bueno, trabajaste en ESPN, trabajaste en la tele y viste, estás siempre arriba del partido y el partido que pasó y el partido que viene. Y esto quizás nos da un poco de tiempo para charlar un poco más de la vida, ¿no? Como lo venimos haciendo hace rato. Así que ahí se suma Hernán para hablar un poquito de fútbol. Hernancito. Castillo, un abrazo grande. Otro para Gastón y me sumo para la parte de los dos que entienden, ¿no? Porque Castillo está más para lo otro, ¿no? Todo lo que charlaron recién. Mirá. Y toda esa cuestión. Bien. Te quiero mucho, Castillo. Vamos a arrancar por la parte de atrás, Gastón, o la última etapa que fue en Colombia. Mirá, ¿tú llegaste a compartir plantel o cuando te fuiste de nacional aparecía Armani? Hernán, ¿cómo estás? Un abrazo. Un abrazo. No, sí, yo compartí plantel dos años y medio con Franco. Yo llegué en junio del 2009 y él llegó al club en junio del 2010. Hasta que yo me fui diciembre del 2012, fuimos compañeros y peleábamos, entre comillas, o disputábamos la posibilidad de quedarnos con el puesto. Pero sí, lo conozco perfecto a Franco. ¿Te sorprende todo esto que a muchos que no lo seguíamos en el día a día porque lo teníamos lejos y que después demostró en estos años en River, te llamó la atención o sabías la atención que tenía? No, si digo que hasta el 2013, hasta el 2012, perdón, que fuimos compañeros, que yo pensaba que iba a tener esta carrera tan desorbitante, te estaría mintiendo. Sí creía que tenía mucho potencial y que tenía mucho por crecer, pero realmente no pensé que iba a esta dimensión. Después, como yo siempre seguí en contacto con el fútbol colombiano y empecé a ver su crecimiento muy marcado, ahí sí me di cuenta de que estaba para cosas mucho más grandes y él, en realidad, a Franco lo empiezan a conocer en el 2016 por el tema de la Libertadores, de haber ganado la Libertadores y de la calidad de partidos que tuvo, pero realmente Franco venía demostrando muy buenas actuaciones desde el 2015. Pero bueno, el fútbol colombiano a veces se lo mira con un solo ojo, nosotros como argentinos o en muchos lugares del mundo los miramos medio con desprecio y más si es un argentino, porque decimos, quizás uno se fija más en un colombiano que en un argentino que esté teniendo buenas actuaciones en el exterior y eso es muy del argentino. ¿Y qué le ves a él, a aquel compañero tuyo que competían por el puesto o disfrutaban la titularidad, a este que hoy se transformó en un argentino despomunal que en una época cuando llegó era imposible hacerle un gol, que sacaba todo, que bueno, todo el mundo vio a prisa triple tapada con centrales por la Copa Libertadores, ¿qué cosas notas que tiene aquel que vos conocías y que ahora mejoró tanto que llegó a la selección como un mundial? Primero que incorporó a su estilo muchas cosas que cuando llegó al club no tenía, lo supo sacar provecho al tiempo que estuvo y sobre todo creo que él forjó una paciencia y una fortaleza mental que eso también es fundamental para la posición y bueno, la confianza que él llegó a tener es descomunal, como decías, cuando llegó a River parecía difícil que le hagan un gol, por eso digo que ya lo había demostrado en nacional y bueno, creo que ese fue el máximo o lo que más le respeto y le admiro, ¿no? porque acá no ha tenido momentos fáciles como te decía fue prácticamente dos años y medio suplente mío después le tocó ser suplente de otros arqueros no lograba una continuidad en el arco de nacional y cuando le dieron una chance o le dieron un poquito más larga la chance logró convencer a todo el mundo y esa confianza que él empezó a tener en sus condiciones más lo que te contaba que él empezó a incorporar otras cosas que no tenía lo convirtieron yo creo que en el mejor arquero de Sudamérica Viste que los arqueros dicen al igual que los relatores que somos especiales bueno, esas leyendas urbanas que hay ustedes compartían un montón de cosas no sé si tal vez la concentración la habitación pero sí en el entrenamiento mucho porque hacían trabajo juntos ¿Tenés algún recuerdo de alguna anécdota alguna charla con él después de haber compartido tanto tiempo justamente? A ver experiencias con él o sea compartíamos mucho íbamos juntos al entrenamiento entonces se dieron infinidad de charlas él llegó solo acá a Medellín yo ya estaba hace un año estaba Lechua Maggiolo estaba Marcos Mondaini entonces se dieron miles de charlas muchas veces él con ganas de volverse porque era la primera experiencia fuera del país y no era agradable le tocó en cierta manera cuando llegó a ser cuarto arquero o tercer arquero y bueno de esas charlas para tranquilizarlo y para que tome esto como una experiencia que él venía de Merlo era muy diferente el ámbito con todo el respeto a Merlo obviamente pero son dimensiones totalmente opuestas lo que se puede vivir en un club como Merlo y Atlético Nacional con lo popular que es pero me quedo con esas charlas de tranquilizarlo de charlas de compartir también como te decía algún tipo de aprendizaje sobre algún movimiento en especial te imaginas que en dos años y medio muchísimas cosas y bueno y por decir una de las más tristes para él y para mí que después de tanto tiempo que él estuvo esperando la posibilidad yo me lesiono en un partido jugando una superliga una final entra él y se termina lesionando en los ligamentos cuando tenía quizás dos meses o tres meses para lograr una continuidad y bueno ese también fue un momento donde nos tuvimos que apoyar mutuamente y salir adelante Gabos ¿y seguís el fútbol argentino hoy? Sí bastante bastante lo que llega acá a Colombia trato de consumirlo en su totalidad y sacando ya Armani que hemos escuchado todo lo que pensás y además dijiste que es el mejor arquero de Sudamérica ¿qué otros alquinos del fútbol argentino te gustan? Bueno Andrada me parece que está hoy al nivel de Franco creo que Franco cuando te digo que es el mejor por continuidad pero creo que Andrada se ganó un lugar importante me gusta mucho el estilo que tiene yo soy muy malo con los nombres pero el arquero de Vélez me gusta me gusta no lo pongo al nivel pero sí me gusta me parece que se está dando una camada de arqueros nuevos con otra estatura con otra envergadura física con otras condiciones más quizás salidores en las pelotas aéreas obviamente todo directamente proporcional a su estatura pero yo recuerdo que antes de que Franco sea citado al mundial quizás había mucha duda en la posición y hoy si nos proyectamos a un futuro cercano creo que hay mucho mucho más material mucho mucho más arqueros con los cuales se puede trabajar el arquero argentino junior también me gusta sí y si yo te pregunto por tres arqueros viste que yo soy un poco malo te pregunto por tres arqueros ¿a quién elegís de estos tres? Campagnolo Zaja sería injusto con con la elección porque Campagnolo es una persona que aprecio mucho y lo viví en carne propia las cualidades que tiene y lo que le dio a Racing entonces por cariño me quedaría con me quedaría con Gustavo pero creo que a ver sacando el cariño me quedo con con Zaja por la personalidad por por su rol de liderazgo que también es importante para un arquero sin ojo cuando hablo de uno y no del otro no quiere decir que el otro no me guste los tres fueron fundamentales en cada uno de los de los títulos que se que 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 obtuvieron con Racing pero quizás por un gusto futbolístico y por lo que te digo por la presencia que tenía dentro de la cancha Sebastián dejó un poquito más marcado a la gente pero vuelvo a decir que Gustavo en otros tiempos creo que que fue fue muy buen arquero y y se ganó en su momento también ser considerado para la selección eh Gastón vos me gustaste en el 93 en Racing ¿no? ¿debutar? sí no debuté en el 97 en el 92 debuté en el banco de suplentes en la Copa Centenario muy joven con 15 años y y después debuté como titular en el año 97 con Basile quiero decir quiero decir en todos esos años desde el 92 en la Copa Centenario que jugaban un montón de chicos eh fueron viviendo épocas de Racing muy difíciles hasta que llegó ese título que después de 35 años consiguieron en el 2001 hoy a la distancia ¿podés creer la transformación que sufrió Racing? sí la verdad que sí lo puedo creer porque porque creo que se profesionalizaron mucho los cargos desde y yo sé que a muchos no les va a gustar lo que les digo pero desde la llegada de Blanquiceleste se empezaron a ver se empezó a ver la dirigencia con otro con otro tipo de de ojos ¿no? con otro tipo de exigencias hubo un bache después de la salida de Marín que fue muy malo y otra vez retornó a la parte social por decirlo de una manera pero llegar llegaron llegó gente que que no llegó al club a hacer negocio y lo de Víctor es es admirable lo de Víctor y su su cuerpo de trabajo es admirable conocí mucha gente en muchos puestos o en muchas muchos cargos alrededor del club y es gente súper reconocida en cada uno de sus de sus profesiones ¿no? digamos que antes era mucho más informal y la informalidad se veía también en la calidad de la formación de los jugadores se veía en las decisiones que se tomaban me parece que que hoy lo tiene muy bien ganado pero no desconozco que hubo un cambio radical con la llegada de Blanquiceleste y con esto no estoy diciendo tampoco que fue lo óptimo pero realmente si uno se pone a pensar fue lo mejor que le pudo pasar a Racing que estaba desapareciendo y por más de que me digan lo contrario lo viví yo ¿cómo era vivir esa etapa? porque hoy como un marcar en Racing yo recuerdo que esas épocas la etapa de los diarios se da a los jugadores no les pagan no tienen donde entrenar la gente reclamaba los salarios y hoy en Racing se le caen los dólares de los bolsillos por decirlo de alguna manera por ejemplo en Octavio Martínez que va a ir a jugar a Barcelona y en Racing va a recibir casi 10 millones de euros ¿cómo era que ese día había en Racing? ¿era imposible sostenerlo más allá de que lo tuviste de sostener? era horrible era horrible porque nosotros nos levantábamos para ir al entrenamiento y no sabíamos si entrenábamos llegábamos a bueno vos Hernán te tocó cubrir nosotros nos conocimos en esas épocas y nosotros llegábamos quizás a no sé a Pasteleros por decir un lugar de los que entrenábamos y llegábamos si estaba la barrera con candado no podíamos entrar y nos teníamos que ir a correr a los bosques de Saiza o hacer un reducido o un loco en cualquier parte verde de cualquier parte de la ciudad fue muy feo fue muy feo a muchos jugadores nos quedaron contratos dentro de una de un juzgado cuando los cobramos los cobramos totalmente con una con otra moneda de la que habíamos arreglado realmente fueron momentos muy feos y yo siempre cuento la misma anécdota nosotros un día fuimos a creo que era camioneros el lugar y nosotros pudimos entrenar porque el Coloma Callister tenía dos pelotas en el baúl porque llegamos y no teníamos pelotas y hubo un grupo de jugadores que lamentablemente no pudo estar en el título del 2001 que hicieron muchísimo por Racing y tuvieron que se cansaron algunos se retiraron otros se fueron a otros lugares pero fueron los que realmente lideraron el cambio Tete Quiroz Cabezón Sanetti hasta el mismo Chelo Delgado mucha gente que hizo mucho por Racing y Gustavo Costas y se tuvo que ir porque realmente la situación era muy fea era cansadora estresante y por momentos era insoportable Recién decías que Blanquiceleste fue lo mejor o que le hizo muy bien a ese momento a Racing como que fue un punto de inflexión y la link ¿qué fue en esa historia en Racing? Bueno yo no yo yo creo que no fue una etapa buena ¿no? de Racing fue yo yo sí le reconozco a la link que hizo muchos esfuerzos para conformar muy buenos planteles pero pero también se tomaban decisiones a veces apresuradas ¿no? y por algo se llegó a lo que se llegó porque la etapa de la link fue donde el club entra en convocatoria ¿no? donde el club se lleva va a la quiebra y aparece la síndico Ripoll realmente lo que sí le valoro a la link es que él hizo un esfuerzo no sé si de su bolsillo la verdad que no lo sé yo era muy chico también y quizás no estaba en el día a día o muy metido ¿no? con el tema dirigencial pero pero sí se tomaron malas decisiones quizás la gente que lo rodeó tampoco era de lo mejor y cuando cuando privilegiás los negocios o las decisiones personales antes de lo institucional generalmente terminás mal ¿ese equipo del 2001 qué tuvo para ser campeón? personalidad hambre yo creo que fueron y mucha unión fue lo lo principal de ese equipo creo que hubo hubo planteles o equipos que equipos más que planteles más rico desde lo técnico de que uno quizás como hincha disfrutaba ver más como pudo haber sido el de capa justamente creo al mando de Lalin en el 97 pero 98 perdón pero creo que hubo un equipo totalmente convencido con gente que llegó ganadora como el mismo que nombrábamos recién Gustavo Campagnolo Gustavo Barras Elquieloto aparecía Diego Milito el polaco Bastia chicos que venían con ganas de de hacer de hacer algo grande en Racing y como te digo creo que tuvimos rivales que jugaban mejor en el fútbol que nosotros pero ninguno ninguno se sintió cómodo dentro de la cancha y nosotros hemos revertido o remontado partidos en ese en ese torneo que creo que nadie daba dos pesos por nosotros y eso es lo que nos hizo más fuerte ¿no? ¿Y Mostaza qué era adentro? porque todo el mundo habla maravillas de él de su forma de ser del cariño con el que se vinculaba con los futbolistas desde afuera se veía un tipo entrañable y vos ¿qué podés decirle de Merlo? Que era uno más de nosotros que se convivía muy muy cómodo había cambiado es que volveríamos yo volvería volvería a meter lo que es el ambiente ¿no? porque desde el enero del 2001 cambió demasiado las condiciones de trabajo uno estaba más tranquilo entonces todo eso también influyó la llegada de un ganador como Mostaza un motivador nato el primer semestre no sé si recordás o recuerdan perdón nosotros recién faltando cinco fechas pudimos escapar a la promoción nosotros ese torneo peleábamos por no entrar a la promoción del descenso y fue ahí se fue se fue como forjando esa identidad que quería Mostaza de un equipo guerrero motivado que no dé ningún ningún partido ninguna pelota perdida y después Mostaza yo digo que es un ganador y es un líder porque cuando te tenía que poner los puntos te lo ponía pero también convivía con vos como si fuera un jugador del momento entonces uno también saca la cara por ese tipo de personas que te dice las cosas de frente que se equivoca como cualquier otro pero digamos que hicimos un grupo muy unido entre jugadores el cuerpo técnico porque el cuerpo técnico era un amigo más del jugador Recién mencionabas a Milito y hago un paralelismo con lo que marcabas de Armani que decías si te tengo que ser sincero nunca hubiese imaginado que Armani iba a ser el que soy en River mucho menos Milito lo que terminó siendo Bueno si te tengo que ser muy sincero yo a Diego lo vi crecer y a Diego yo con Diego compartí muchos partidos en reserva y si trazamos un paralelismo como decís vos apostaba más a Diego que a Franco y con todo el respeto del mundo Diego ya mostraba cosas diferentes mostraba cosas diferentes para un delantero y aparte cuando vos tenés dos personas en el caso tanto de Franco como de Diego que no solo muestran cosas diferentes dentro de la cancha sino fuera de ella son educados persistentes responsables vos quizás apostás un poquito más pero Diego siempre siempre marcó una diferencia en todas las categorías y en el 2011 si bien no era el titular indiscutible ya mostraba cosas muy interesantes ya desde la primera etapa del 2001 él mostró cosas muy muy interesantes a Diego le faltaba le faltaba pulir algunas cositas pero se le notaba que ya era diferente al resto y ese futbolista que se fue triunfó en Europa volvió salió campeón y hoy se transformó en manager ¿tenés contacto con él hoy? ¿tenés contacto con Racing hoy? Sí hablo hablo con Diego de vez en cuando trato de no molestarlo mucho trato de no yo soy muy respetuoso con los cargos estuve con él en abril cuando volvió a salir campeón Racing hablo hablo a veces con Víctor Blanco con gente del club sobre todo los que trabajan en Tita conozco un poquito no sé si el día a día pero sí el presente y me encanta que Diego esté ahí me encanta porque sé que es una persona responsable honesta que en un cargo muy difícil me gustaría que quizás esté más acompañado que él pueda formar un grupo de trabajo en donde no recaiga todo sobre él por su figura como tal pero sí hablo con él y ellos saben que por más de que no hable todos los días pueden contar conmigo con una opinión del fútbol colombiano o lo que sea eso es lo que le dejo claro cada vez que hablo con él y está en tu cabeza algún día formar parte de algo en Racing o o o esto que me acabas hace un ratito que le decías también que vas en el día a día que hoy te estás dedicando a otra cosa pero te gustaría algún día poder vivir una etapa de Racing linda más allá de que fue buena la tuya en un montón de aspectos viviste en la etapa de la institución que por brava sí 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 me encantaría me encantaría pero hay que prepararse también para eso yo soy muy inquieto con el tema de cursos de educación si queremos llamarlo y me gustaría estar a la altura me gustaría estar a la altura y saber que si que si me toca estar en Racing en algún momento puedo ser útil estar por ser hincha o por lo que quiero al club no 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 lo haría pero sí me gustaría en algún momento estar ligado a Racing en alguna situación vos conocés bien a Edwin Cardona y a Seba Pérez ¿no? sí lo tuve de compañero a los dos en Atlético Nacional a ver no puedo hacer una evaluación de que fue malo su paso el paso por Boca pero creo que se esperaba un poco más de los dos ¿crees que Boca por ser como es un club tan grande y tan popular en el continente ¿puedes creer o crees que pueden llegar a tener una segunda oportunidad en Boca tanto Cardona como Seba Pérez? Realmente Hernán sería irresponsable de mi parte decirte que podrían tener una segunda oportunidad porque no conozco el mundo Boca lo desconozco totalmente creo que Edwin tuvo buenas y malas siempre se lo criticó por su estado físico quizás y no por sus condiciones ninguno dudó de sus condiciones son dos jugadores de selección Sebastián lo mismo Sebastián creo que tuvo un inicio bastante bueno donde el cambio es abismal o sea si bien ellos venían de un club grande uno de los clubes más grandes de Colombia no es lo mismo el medio colombiano es la competencia de Colombia que la Argentina y más Boca después Sebastián creo que se lesionó y ahí sí le costó un poquito más adaptarse al mundo Boca más con con el historial que siempre el medio campo de Boca se le pide otro tipo de condiciones Sebastián es un jugador más de juego que me parece que se podría haber adaptado a otra posición con un 5 de los clásicos llamados entre comillas clásicos de Boca pero no sé si no sé si están para una segunda oportunidad porque no por el no por lo que ellos pueden dar porque sé lo que pueden dar sino porque no sé lo que lo que tienen pensado o cómo se maneja el mundo Boca entonces te reformulo la pregunta si mañana te llama Riquelme que los conoces y te pregunta opción les diría que sí que sin problema no yo le yo lo que le diría es que analice cuál es el presente de cada uno de los jugadores y y que veas si se adaptan a lo que ellos tienen como premisa o tienen como visión vuelvo a decirte Sebastián yo sé que está en Boca o por lo menos hasta lo que tengo entendido está en Boca pero pero no tiene la chance de jugar sé que sé que a Miguel le gusta ese tipo de jugador en el medio campo porque ha jugado siempre con un jugador de buen manejo quizás no tan rápido o no tan tanto de fricción y Sebastián se puede adaptar a eso pero sería irresponsable vuelvo a decirte Hernán que yo diga sí le tienen que dar una oportunidad porque no sé cómo está Sebastián él jugó en Ecuador la competencia tampoco es igual que en Argentina y Edwin está jugando en un ambiente que es el mexicano donde él se adapta se adaptó muy bien donde él se siente muy cómodo y y no sé si hoy la exigencia de Boca esté esté para Edwin sinceramente le diría que no que no estoy en condiciones de darle una opinión como si le puedo dar de otro jugador que conozco más el día a día la última y le doy a Castillo la continuidad el mejor equipo del fútbol argentino o el que más te gusta de los que podés llegar a ver desde allá no sé si el mejor pero me gusta me gustaba mucho ver al Vélez de Heinze me gusta por momentos ver a al argentino juniors de Dabove son los equipos que quizás más me me gusta ver por por la por lo que conozco de sus técnicos lo que pretenden de sus equipos y lo que plasman en la cancha y obviamente River por su continuidad por por su tenacidad y su ambición por ganar cosas constantemente creo que no se lo puede dejar fuera de de este trío pero vuelvo a decir no digo que sean no digo que sean los mejores son los que más me gusta jugar me gusta verlos jugar perdón Gastón sabés que estábamos bueno antes de la nota repasando algunas cuestiones y yo recuerdo como se hizo se viralizó aquí el día que te fueron a despedir a la puerta de tu casa creo nosotros veíamos el video vos estabas muy emocionado los hinchas nacional te fueron a despedir te sorprendió te lo esperabas es normal que vayan a la puerta de la casa un jugador a hacer eso allí en Colombia cosa que acá parecería impensado bueno no no lo esperaba fue en las oficinas del club no fue en mi casa yo fui ese día a finiquitar los no no fue en las oficinas que están en la ciudad de Medellín en Itagüí en realidad y yo fui a finiquitar todo el tema de papeleo cosas pendientes y demás y la gente se autoconvocó la verdad que fue una sorpresa demasiado grata de mucho orgullo para mí y te cuento que fue la primera que le hicieron a un jugador posterior a eso ya se empezó se empezó a tomar como un hábito como una costumbre que a los jugadores que ellos consideraban que merecían o que habían dejado algo en el club le empezaron a hacer cada uno a cada uno una despedida en algunos casos en la sede administrativa en otros casos en el estadio en otros en algún otro lugar pero fue un motivo de gran orgullo para mí que sea una automovilización la primera y obviamente de sorpresa Mirá y se te notaba emocionado en ese video pensé que era tu casa porque bueno entraban como en pasillos y pensé que era tu casa pero bueno siendo en el club igual no pierde el efecto porque fue fuerte y lo otro que te quería preguntar el otro día hablábamos con Cristian Chaparro y contó un par de anécdotas allá a día de Qatar y del campeonato y bueno veíamos también algunos posteos de ustedes que se fueron juntando y por Zoom y charlando ¿qué recuerdo te queda de aquello? Un recuerdo hermoso después de 25 años volvimos a juntarnos de 23 que éramos en el grupo nos juntamos 19 y cuerpo técnico incluido la verdad que siempre son los mejores recuerdos fue mi último título como jugador amateur porque después de llegado a ese mundial tuve la chance de firmar mi contrato como profesional en Racing y fue un grupo que se conformó quizás sin no digo la ambición pero quizás sin el objetivo primordial que era ganar el campeonato sino empezar a cambiar una imagen de la selección argentina juvenil después de ciertos malos momentos que se habían tenido con suspensiones que también habían recaído para esas elecciones y fuimos formando una gran familia con el cuerpo técnico de José y con jugadores que de los 18 que fuimos solamente 4 habían debutado en primera cosa impensada hoy por hoy y que fue variando mundial tras mundial y como siempre decimos no había un jugador que era la gran figura entonces nosotros nos empezamos a hacer fuerte como equipo como equipo como conjunto y fue una alegría enorme haber conseguido ese ese título nos marcó a todos nos ayudó a todos a creer que podíamos confiar y tener una carrera como futbolistas y como te acabo de decir en el caso mío me hicieron profesional luego de de esa consecución y creo que a muchos de los que estábamos ahí le pasó lo mismo que no es no es una cosa menor ¿no? después de tantos años de de luchar que que uno pueda tener ese gran premio y empezar a confiar en lo que uno quiere Aquella época de Peckerman Tocali Tojo Te Hurtasun Salorio No, no está bien yo estoy hablando de toda la época de 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 a que en la selección argentina independientemente que no esté quizás creo que está ningún no porque son después Malasia más que nada y algunos más acá todavía pero está a ver Escaloni está Aymar está Placente varios de los chicos que pasaron por juveniles y Bernie Romeo como coordinador general da la sensación de que se está retomando eso en Argentina y que aquel fue un cambio tremendo yo la verdad que pude estar después de Malasia me pegué hasta Canadá 2007 estuve 10 años pegado a la selección juvenil y la verdad que aquella época era tremenda siempre cuento la anécdota de que vos llegabas y cuando cuando José te abría las puertas que no te las abría siempre porque bueno eran muy metódicos y demás y estaba el profe Hurtazún y estaba con una fichita que ponía la altura del jugador que llegaba a los 13 14 15 años el peso todo cuanto calzaba la medida de tórax muy casero en una fichita que con el tiempo después estaban amarillentas muy a mano ¿crees que se está volviendo a las fuentes? ¿crees que Argentina está volviendo a esa etapa? por más que no la conozca mucho simplemente por entender ahora que estos chicos son de aquella época ¿no? Mirá yo como decís no conozco mucho la interna el día a día pero sí tengo algo muy claro de hoy pero tengo algo muy claro y sé que muchos de esos chicos que nombraste que hoy están en la selección que han tenido grandes técnicos en sus carreras porque en el caso Bernardo Pablo Aymar Placente han tenido una carrera por demás exitosa y han tenido muchos muy buenos técnicos pero estoy muy seguro que les quedó muy marcado su etapa de Peckerman y ellos no tengo ninguna duda de que saben lo que hay que hacer en ese tipo de momentos del jugador que es de docencia y Peckerman fue un docente para nosotros fue un profesor que no solamente nos ayudaba a descifrar cosas dentro de la cancha sino muchas muchas más fuera de ella como manejarse en la vida como manejarse en la familia en todo y yo no tengo no tengo duda de que por ejemplo Pablo que quizás es el que más pudo llegar a conocer lo tiene muy claro eso lo tiene muy muy claro y es volver a las bases es volver al que hizo las cosas bien nosotros desconocimos desconocimos mucho tiempo a las juveniles llevando o queriendo saltar los procesos de formación y hoy hay que adaptarse a muchas otras cosas hoy los chicos llegan a la sub 20 contrariamente a lo que te dije recién del 95 debe ser totalmente al revés 80-20 80 debutaron 20% no y si vos te pones a mirar y analizar el 95 nosotros al otro año y los años posteriores cada vez ese porcentaje se iba incrementando y eso es porque nosotros trabajando con alfileres porque no teníamos todas las herramientas se le empezara a dar un poquito más de importancia no solo al trabajo de las divisiones menores de los clubes sino también a lo que necesitaba la selección juvenil entonces es volver a las bases y me encanta que estén todos esos chicos ahí y estoy seguro que tienen tienen marcado a fuego lo que fue su etapa como juveniles en el grupo Peckerman Gracias Gastón se nos extendió un poco la nota viste que Feller siempre hace la hora de Racing vuelve a sus a sus comienzos y entonces se nos complica un poco controlarlo se entusiasma con eso pero bueno la próxima voy a no sé lo voy a taclear pero como está en su casa y yo en mi casa es muy difícil comprendelo por favor no a ver las cosas mientras que se hablen con respeto se pregunten con respeto no hay ningún problema yo amo a Racing la verdad que no me no puedo estar mil mil horas hablando de eso dentro de lo que pueda aportar y saber hay otras cosas como el preguntaba de boca no puedo saberla ni sería irresponsable contestar pero quizás bueno Hernán también creo que sus primeros pinitos en la profesión la hizo muy cercana a Racing y eso tampoco se olvida si y los colores y los colores que tiran pero no importa déjalo Gastón no lo mandes al frente te mando un abrazo y gracias yo no dije eso yo no comprometí a nadie y tampoco no no lo digo yo lo digo yo pero pero si estoy seguro de que y te puedo a ver perdoname si te robo un minuto pero yo sé que muchos los chicos que hoy quizás están mucho más reconocidos iniciaron haciendo notas en Racing muchos 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 y eso no quiere decir que sean hinchas pero cuando 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 vos vivís las cosas que nosotros vivimos en esos momentos en Racing yo te puedo asegurar que te por más de que no seas hincha te terminás encariñando demasiado porque a ellos también les tocó la época mala ¿entendés? entonces eso te hace te hace más fuerte gracias Gastón gracias Gastón porque estos no entienden eso esto es tan difícil que el periodismo de hoy que uno inició y después de tantos años de acompañar a gente tengo un gran aprecio porque a todos no somos amigos de nada pero compartimos ese momento difícil de Racing como con otros tantos futuristas y aparte con Gastón a veces nos encontramos en otros lugares de casualidad pero no entienden esta gente no entiende Gastón ¿qué va a pasar? sí es por eso porque no me hagas hablar Hernán ¿de qué nació? ¿eh? ¿de qué año empezaste en Racing? Gastón hola contestale Feller decile que que naciste es hora de blanquear hermano no no ¿en qué año empezó a cubrir Racing? esa fue la pregunta ¿en qué año? yo te voy a decir terminé el secundario en el 93 en el 95 96 el PC pero bueno entonces a vos te tocó la etapa buena de Marchetta Brindisi quizás Babington y después no muchos años más hasta la de Basile después no mucho más te tocó todo eso que te digo y cuando yo te digo que es fíjate trasladar lo que te digo que que te encariñás quizás por las situaciones y cuando yo te digo que a mí me hubiese encantado que en el 2001 gente como TT como el Cabezón Zanetti como el Chelo Delgado como muchos que sacaron la cara por Racing hubiesen tenido ese premio porque uno se termina encariñando y quizás de esto que te nombro salvo TT o Gustavo Costas que fue otro que le puso la cara ninguno es hincha de Racing pero hoy le tienen un aprecio enorme ellos saben que yo de chiquito por mi lugar era de Ferro por el cariño todo aprecio a Racing un montón de clubes hoy duele me pasa también pero bueno ellos sí les gusta jugar a esto bueno es parte del juego no hay problema cada uno que se haga cargo de lo que es por supuesto claro que sí eso cada uno tiene que hacer cargo de lo que es por eso Feller es hora gracias Gastón un abrazo grande un abrazo grande para los dos chau chau abrazo Gastón